Si el amor se va Que vacío inmenso queda en nuestra vida Cuanta soledad Si el amor se va Pierde la alegría No hay más fantasías al querer soñar Cuando ya no estás Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltan parejas Para enamorar Si el amor se va Si el amor se va Todas las manías Pierden simpatías Porque el día no está Pero cuando está Vuelve la confianza Nace la esperanza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va Si el amor se va En los sentimientos Si el amor se va Si el amor se va Todo se va Todos se va Todos se engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad Que el amor se va Que el amor se va Que el amor se va Bésame amor Que si el amor se va Que si el amor se va Que el amor se va Que el amor se va El amor se va Que 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 el amor se va Gracias por ver el video.